Bueno, nos tocó el día de irlo. Tela, nos tocó el día de irlo. ¿Cómo te la pasaste? Bien. Bien, bien o bien mal. Ahora que nos toca es a cargar las maletas. Bueno, abuela, ya nos vamos. ¿Dale, mamá? Sí, ya nos vamos. ¿A ver cuándo vienen otra vez? ¿Ah? ¿A ver cuándo? A ver cuándo. ¿Un otro año? Tal vez antes, por lo mejor yo. ¿Estás bien? Antes, tal vez solo yo, Dios. Necesito venir, que voy a sembrar una milpa. En abril creo que empieza a llover. Ah, no va, en mayo que empieza a llover. Ah, quiero sembrar una milpa. ¿Qué, Biti? ¿Cómo te sientes? Dice, ¿ya lista? A cargar maletas y vámoslo. ¿Va? Otra vuelta al estudio, a la escuela. ¿Va? Pero ahí hicieron las tareas ya. Sí, ¿va? Ni modo, dice, tenemos que ir, los dice. ¿Te hubiera gustado aquí, va? ¿Te gusta aquí? Entonces vengámoslos a vivirnos un mes aquí. En abril podemos venir. ¿Pesaste todas? ¿Pesaste todas? Todas. Ok. ¿Eso no te sacas? Todas. No sé, eso sí no sé. Pero todas están, yo las pesé todas. ¿Va? ¿Va? ¿Qué? ¿Con 10 minutos? Ah. No dejamos nada, ¿va? ¿Ah? ¿Rorro? ¿Good? Este es de mi tía María. Ok. La María. Es que esta es para la utilidad que es para la cinta. ¿Cómo se le dice? ¿En el medio a mi edad? ¿Ya? 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 Don Mauricio. ¿Cómo le va, don Mauricio? ¿Ya? Pues, ya me toca caer. Un poco decepcionado, pero... El amor, va, el amor, pero... Ajá, sí, hombre, yo por mí me quisiera quedar, pero... No me dan permiso, dijo mi jefe, dijo que... Pero... Sí, no, y tal vez ahí es por en abril, los escapamos unos cinco días, porque... Necesitamos venir a hacer una cosecha, que tengo que cosechar una milpa. No, no, bueno. Sí, no, por eso. Pero... Queremos... Venir acá. Muy bien. Sí. Sí. Sí, caben, va. Sí, sí. Son varias maletas. Dame eso. Ok, hoy te he hecho. Aquí te he hecho. Ok. Está bien. Oh. Sí, ajá, creo que así cabe una... ¿Aquí así? Oh, pero... Las pequeñas. Las pequeñas, va. Porque los vientos no se quitan, va. No. Si se quitaran fuera mejor, va, para que hubiera más chance. No, no, espera. Siempre dejan de eso, no dejan de eso. No, bueno. ¿Cuántas faltan? Bastante. ¿Faltan masajes todavía? Así que es como... Es un de desorden, digo que... Ok. Oh, no, me falta bastante. Mi mochilita. Pero ya había echado todo acá. Bueno. Oh, ya está hielera, men. Sí, ahorita me la voy a llevar. Tengo que entregarla. Porque lo sirvió mucho. No, pero tengo que limpiarla. ¿Me la puedes limpiar, por favor? Solo enjaguarla con agua, por favor. Ahí está, porque está sucio. Ajá, con un trapo con agua, solo para que quede limpia, por favor. Ya. Ahí está la abuela. Ok. Ok, abuela. Le despiso. Ok. Ahí. Ahí regresamos pronto. Vale, pues. Ok, tía. Cuídense entonces. Gracias. Ya. Nos toca ir ya, porque... Ya aquí, ya vamos para el aeropuerto. Y pues, dale gracias a Dios que a todos los fue bien y que los vaya bien todo el camino aquí para ir al aeropuerto y llegar a Houston. Vamos a despegar como a la una y media local y vamos a ir llegando a como a las cinco de la tarde a Houston. Espero que lleguemos con bien y todo lo salga bien. Así como venimos, queremos regresar bien y todo. Por ahorita todo lo digo bien. Ah, ahí está bien. Ok. Ok. Gracias. Y ahí los miramos y me saludan a las familias también ahí. Ok. Allá te voy a... Armando te va a ver allá. Ok. Yo digo que ella votó. Yo creo que sí. No, café. Yo digo que ella votó. Va para que ya me... A mí le das una mirada a mi mamá. Bueno, ahorita yo creo que es que se va a ver todo lo digo. Y la hielera de jamón. La voy a llevar, ahorita voy a ver si está la muchacha ahí, si no le hubiera más bonito que al regreso que me la pague dejando. Ajá. Esta hielera es de allí, de Dori. No, no, quiero ir a Jocelyn. Ah, muy bien. Ajá. Y voy a ver si está abierto para dejársela ahí, si no, cuando regresemos se la puede dejar ahí. Ajá. Ajá, por eso. Para... Porque... Este... Encargué una pupusa y ahí me la dio el día lunes. Y he pasado por ahí, pero no he estado ahí la muchacha. ¿Quiénes faltan? Sí, sí. Oh, pero si hay asiento. ¿Un suéter? No sé de quién es. Yo ahí lo vi de, pero no, no sé. Ah, pues no. No, yo ahí lo vi de, pero no sé de quién era. ¿Quién tiene dueño? No tiene dueño. ¿Usted? ¿Quién tiene dueño? ¿Qué vemos, Casey? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién tiene dueño? ¿Qué démoslo? Está quebrado. Es que así como lo pusieron, como que está mal. Va a ir más abajo de la... De la... De la cosa esa ahí. con cuidado y Pedro y Pedro ¿ah? ¿dónde está? oh, cae, cae, cae bueno bye feliz y triste la vez el amor, el amor ok cuídate ok, ok, está bien oh, me diría que le iba a hacer ay, medio complicado este, ¿cómo hacemos? 7 o 1000 años espere, una pregunta para para darle la ubicación a los muchachos que vengan a recoger ese carro aquí ahí está la llave, la tarjeta pero puede buscar la ubicación estando aquí usted con su teléfono va ajá, y si mandársela yo le voy a dar el número a qué número se le va a mandar antes de ir porque así la ah, no no